Hola chicas, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy estamos con el resumen review del episodio número 11 y penúltimo del anime Skip to Loafer o Salto y Mokasin. Y este episodio estuvo interesante porque pudimos ver a la madre de Shima llegando al instituto para ver la obra de su hijo y llegó con su hijo pequeño, o sea con el hermano menor de Shima. Además de que tuvo un encuentro con Ririka y parece que no va a ser un encuentro muy agradable. Pero bueno, vamos poco a poco. Dijen su me gusta ya que, bueno, estos ya son los últimos episodios y también suscríbanse si les está gustando el contenido. Yo los digo con el resumen del episodio número 11 de esta historia. Comenzó la semana del festival, están todos muy emocionados, es el primer día. Y bueno, es muchísimo, muchísimo trabajo, pero eso no le quita ningún tipo de ganas de pasarlo a full de Mitsumi. La que no lo está pasando tan bien es Takamina, la vicepresidenta, ya que es muy estricta con todo lo que pasa para que todo salga bien. Y por su lado el presidente, bueno, es un tipo más tranquilo, más sociable y se detiene en cualquier punto a hablar con estudiantes de otras escuelas, de otros institutos más pequeñas que quieren entrar a estudiar ahí. Y tienen dudas de si los exámenes son muy difíciles y todo eso. Y bueno, Takamina anda por ahí haciendo que todo funcione. La obra del salón de Mitsumi sale bastante bien. Obviamente Shima es el que más se luce y parece que lo está disfrutando, ya que a la gente le gusta. Y es lo primero que nota también Mitsumi cuando llega a ver cuando ya la obra había terminado. Mika le pregunta a Mitsumi si acaso Naochan va a ir, pero no puede, ya que tiene una sesión de fotos. Y otra vez Mitsumi se da cuenta de la cercanía que tienen ellas dos. Ya que, bueno, Mika le dice que se siguen por PINSTA. Pero bueno, no puede decirle mucho más ya que ahí llegan amigas de la infancia de Mika. Y claro, Mitsumi después de esto se da cuenta de que todos sus compañeros son de ahí, son de Tokio. Tokio es su ciudad, entonces obviamente al festival van a llegar sus padres, sus amigos y sus conocidos. Pero ella obviamente se pone un poco triste porque sus amigos no pueden ir porque están demasiado lejos y sus padres tampoco. Va a visitar a Yuzu, la cual está encargada del club de arte e incluso hizo su propio cuadro que es un perrito. Le quedó muy adorable y todo y obviamente le encanta que Mitsumi lo elogie. Ahí es cuando llega un tipo, elogia su cuadro y casi no lo ve, simplemente se había llegado a ella para coquetearle. Pero ella como un témpano de hielo es fría y bueno, lo hace que se vaya por ahí. Y al hablar con Mitsumi le dice que ya es como el quinto que ha intentado ligar con ella. Y que es algo completamente difícil, pero ella piensa que, bueno, tiene la duda de si debería sentirse feliz por eso, de recibir tanta atención. Mitsumi para ella piensa que también es difícil, obviamente que cualquiera intente ligarte o que te ponga demasiada atención no debe ser muy agradable. Ahí es donde llega a visitarlas Kurume, quien les había comprado churros para todas porque había una cola gigantesca y evidentemente no iban a quedar. Así que le compró a todas sus amigas, incluida Mika, que ni siquiera estaba ahí. Y también llegó con dos de sus amigas de la infancia, que son igualitas a ella. Yuzu intenta ser amigable, pero obviamente la respuesta que recibe de ellas dos es poca. Y Kurume viendo las intenciones que tenía Yuzu y sabiendo por lo que habían pasado ellas dos de que ella tampoco se había comportado bien cuando se conocieron. Y sabiendo que Yuzu es buena chica, simplemente que se ve bastante bien por fuera, es muy extrovertida, muy amigable. Y eso hace que a las introvertidas les cause un poco de miedo. Así que Kurume entra ahí a hablar con sus amigas, le dice que Yuzu es buena amiga, que siempre le comparte libros y les muestra ahí su obra también que hizo. Y claro, eso fue un gesto muy muy bonito. Así es como al final las cuatro amigas se reúnen, le dan sus churros también a Mika y pueden ahí descansar un momento. Pero no tienen mucho tiempo para eso ya que tienen que seguir con sus labores en el festival. Y Yuzu las detiene un momento para decirle que, bueno, que está contenta con sus amigas y además de que esos seis meses que han pasado parece que han sido mucho más. Y eso significa que ya su amistad está bastante bien cimentada. Y eso deja muy alegre a todas, sobre todo a Mitsumi que, bueno, no está su familia ni sus amigos de la infancia ahí para verla, pero al menos ya tiene a sus amigas ahí del instituto. Y eso hace que pueda disfrutar un poquito más del festival. Luego se va a sentar junto a la vicepresidenta y ahí llega la niña con la cual estaba hablando el presidente. La cual le estaba preguntando sobre los exámenes y si era muy difícil entrar al instituto. Y ella, bueno, simplemente le da las gracias a Takamine y le dice que por favor le dé las gracias también al presidente. Porque la había dejado más tranquila con las cosas que le había dicho. Y Mitsumi le dice que es normal que haya ido a dar las gracias ya que cuando las dudas de exámenes y todo eso te abruman, siempre es reconfortante cuando alguien te da una pizca de amabilidad. Takamine queda como, ¿en serio pasa eso? Y sí, es que ella es demasiado estricta con sus cosas. Y ahí mismo llega el presidente diciéndole que ya hay poca gente en la entrada y todo eso, así que por lo menos una podría ir a disfrutar del festival. Y claro, Takamine no está muy feliz con lo liviano de vida que es el presidente. Por otro lado, lamentablemente a Sebastián, el amigo de Chima, se le va a contarle a Ririka que hay un festival. Que Chima no puede salir porque tiene planes. Y claro, aquí ya se entera que hay un festival en el instituto de Chima. Pasamos al segundo día y la madre de Chima llega a la escuela. Pasando un momento por la entrada donde estaba Mitsumi, que todavía no lo sabe, pero acaba de conocer por primera vez a su probable futura suegra. Por otro lado, el molestoso de Kaneshika también llega, pero con Chima. Diciéndole que, bueno, vio que se divertía mucho haciendo la obra. Y que además quería invitarle a la obra que él vaya a ver su obra. Porque recordemos que él está en el club de teatro y, bueno, quiere llevarse a Chima para allá. Porque por alguna razón, lo que él piense o opine de su arte, de lo que él haga, le sirve demasiado. En el camino, Chima le pregunta directamente a Kaneshika cuál es su meta, a qué es lo que quiere llegar. Y digamos que él no lo tiene muy claro. Ya que realmente no le interesa tener una meta en sí. Simplemente está haciendo lo que disfruta y le gustaría vivir haciendo teatro. Bueno, escribiendo libretos realmente. La madre de Chima pasa a comprar un sándwich de huevo, que es algo que quería el hermanito de Chima. Y lo pierde de vista un momento. Y claro, el pequeño se distrae con el club de baile, donde habían unas chicas bailando. No lo culpo por eso, pero bueno. De ahí su madre se dio cuenta que había desaparecido y comenzó a buscarlo, siendo que estaba al lado. Pero bueno, ahí quedó el hermanito de Chima solo. Lo único que recordaba es que su madre va a la clase 3. Así que le va a preguntar a unas personas por ahí dónde quedaba la clase 3 y para allá es donde se dirige. Llega la clase 3 y obviamente se encuentran con los compañeros de Mitsumi y la misma Mitsumi. Pero bueno, ahí tienen para hablar un poquito con el niño que no saben quién es. Y se pregunta si acaso está perdido. Y claro, Mitsumi ve en la mochila del niño que tiene el llaverito de pingüino que Chima le había comprado en el zoológico a su hermano pequeño. Ahí es donde Mitsumi le pregunta si acaso es el hermano de Chima. Y sí, él se presenta como Keiri Shima. Y bueno, ya habiendo cambiado todo, obviamente Mitsumi corre al consejo estudiantil porque no han dado el aviso de un niño perdido ni nada de eso. Así que va a preguntar si la madre ha ido a preguntar alguna cosa. Porque obviamente debe estar muy preocupada buscando a su hijo pequeño porque solo tiene 3 años. Aunque él está muy tranquilo y habla demasiado. Vamos que no tiene ni un drama de estar ahí perdido sin su mamá. Vemos como Chima puede ver la obra de Kaneshika que es un poco más oscura de lo que estaban haciendo ellos. Termina, todos aplauden, a todos les gustó, van a felicitarlos por eso. Pero obviamente lo que Kaneshika era saber la opinión de Chima. Que cuando puede hacerlo no alcanza a preguntarle qué le había parecido porque justo llegó Takuma que había ido a buscar a Chima. Diciéndole que su hermanito estaba perdido y que estaba en el salón de clases. Obviamente Chima está un poco preocupado porque no sabe muy bien qué había ido a hacer su madre ahí. Aunque sí lo sabe. Fue a ver su obra. Y en el camino por los pasillos hablando con Takamine le dice que no se preocupe porque su hermano tampoco es como que necesite mucho verlo. Ya que no tienen mucho contacto. Al final de cuentas son hermanastros. Aunque Takamine le hace ver que no sabe cómo puede pensar eso porque su hermano tiene 3 años. Y evidentemente qué niño de 3 años no va a admirar a su hermano mayor. Le dice que los niños se dan cuenta cuando sobran. Y es que cuando Chima está en la casa digamos que Katie no se aparece demasiado. Porque evidentemente siente que molesta a su hermano. Y bueno aquí Chima llama a su madre diciéndole que su hermano está bien y que está en el salón de su clase. Y su madre que estaba con Takamine en el centro de estudiantes. Bueno le dice que ya no pasa nada que ya habían encontrado a su hijo. Y también ahí llega Mitsumi corriendo preocupada contándole que... Bueno lo mismo que su hijo estaba en el salón de clases. Así que ellas dos se van tranquilamente de vuelta al salón. Y por su lado Chima llega al salón donde ve a su hermanito pequeño. Y Katie estaba ahí feliz de la vida riéndose mucho con los compañeros de su hermano. Totalmente tranquilo pero una vez que lo ve se coloca a llorar. Obviamente aliviado de ya tener a su hermano o alguien conocido cerca. Que si bien fue muy valiente bueno solo faltó que viera una cara conocida para que se largue a llorar. Y corra a las piernas de su hermano mayor. Una escena muy bonita y que hace que... Bueno que Chima se dé cuenta de que su hermanito obviamente le tiene aprecio. Y que es igual a él cuando era pequeño. Así que no le queda de otra que cargar a su hermanito y decirle que podían esperar a su mamá en el pasillo. Y vamos esa escenita deja a todos bastante endulzados con el momento. Mitsumi iba llegando al salón junto a la madre de Chima. Con la madre de Chima diciéndole que ahí son todos muy amables. Cuando al cruzar una esquina se aparece Ririka. Y las dos se ven y no pusieron muy buenas caras. Así terminó el episodio número 11 de Skip to Loafer. El penúltimo episodio. Y bueno quedó todo para que pueda ir a mal en el último episodio. Porque no sabemos que tipo de relación tienen ellas dos. O sea la madre de Chima con Ririka. Tal vez no va a ser muy buena. Por el problema que tuvieron alguna vez. Lo importante evidentemente es que Chima entendió su rol como hermano mayor. Y lo que causan su hermanito pequeño. Que aunque sea su hermanastro obviamente él lo ve como su hermano mayor. Y como la figura obviamente más admirable. Pero bueno ya veremos como termina esto en el próximo episodio. Que será el último. Diganme ustedes que les pareció el episodio. Dejen sus comentarios, suscríbanse. Y también sus me gusta que eso ayuda un montón. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.